Buenos días, tardes o noches. Un niño de Ohio de 8 años de edad con antojo de una hamburguesa de McDonald's llevó de paseo a su hermanita de 4 años de edad en la camioneta de su papá, la cual aprendió a conducir viendo videos en YouTube. El padre se fue el domingo a la cama y su madre se quedó dormida en el sofá con los niños, dijo el agente de policía Jack Cole Cooler, a una televisora de Cleveland. Dicho agente comentó que varios testigos vieron al niño en volante y llamaron a la policía de la ciudad, ubicada a unos 145 kilómetros, o sea, 90 millas. Al sureste de Cleveland, el agente dijo que el niño condujo alrededor de kilómetro y medio, más o menos como una milla. Cruzó varias calles e incluso unas vías de tren sin mayor problema. Los testigos señalaron que aparentemente el niño se apegó a las leyes de tránsito. Al llegar a McDonald's, los trabajadores en la ventanilla pensaron inicialmente que se trataba de una broma. Sin embargo, al notar que no había adultos en el auto, alertaron a las autoridades. Este agente policíaco señaló que el niño le dijo que aprendió a conducir viendo videos en YouTube. Los abuelos de los menores fueron llamados para que recogieran a los niños, a los cuales les dieron una hamburguesa con queso, nuggets de pollo y papas fritas. Poco después, los padres acudieron a la estación de policía a recoger a los niños, sin que presentaran cargos en su contra. Un caso más para estar al pendiente de lo que hacen y sobre todo, de lo que ven los niños en internet. No te quedes sin ver más videos. Suscríbete a Expresión Interna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!